Yo no sé si es a mí solo, pero yo siento que todos los días en mis redes me están bombardeando, entonces aquí dice que de lo que a ti te gusta es que te mandan, siempre dicen, pero a mí como que no me está gustando eso, porque hay líderes mundiales que están hablando que del chis integrado, que se va a acabar el mundo, que el sello de la bestia, es como el que no está preparado para eso, vive asustado 24 horas, ¿y qué hacemos? Es que eso es un error, un líder no está para eso, yo pienso que la verdadera misión del líder es mostrar a Cristo, mostrar a Dios sin tener que asustarlo, nos pasará una eternidad y tendremos de qué hablar de lo bueno y evitar hablar de lo malo, si está en la Biblia, es inevitable, va a pasar, va a pasar, entonces lo que tenemos que hacer es contrarrestar eso, enseñándole a la gente cómo evitarlo, cómo lo evitamos, estar bajo la sombra del Altísimo, ¿y qué es lo que hacemos con eso la mayoría? que de todo modo lo publican en las redes, porque quieras o no, eso genera view, genera light, y te está viendo, y ya tú eres un líder, y ya tú estás diciendo tal cosa, y tú eres un monstruo, porque tú estás diciendo lo que es, de todo modo eso combina con nuestro ego, porque a todo el mundo le gusta que lo vean y le digan, pero si en vez de estar bombardeando eso, hacemos un esfuerzo y comenzamos a mostrar a Dios y a las cosas positivas, no tendremos mejor ciudadanía, mejor seres humanos, mejores cristianos, lo que pasa es que es muy bueno promoverse, sin embargo, un verdadero líder, estructurado bajo la norma de Dios, no se autopromociona, cada vez que Dios envió a Moisés, Moisés nunca fue diciéndole, mira yo soy un líder, que el diablo te va a llevar, y que tú sabes lo que, él nada más dijo lo que Dios le dijera que haga, tira la vara, él no sabía ni que iba a pasar con la vara, tira la vara, se convierte en simple gente, muestra la vara al mal, abre y se va a abrir, él no fue diciendo cosas, más que lo que Dios le dijo que haga, ¿qué tenemos que hacer nosotros? nosotros sabemos cuáles son las cosas que le agrada a Dios, hacer eso y ya. En conclusión, dejar el miedo y estar enfocado en Dios. Amén. 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 Gracias.